Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Clabiii! ¡Qué dios! ¿Qué dios? Bueno chiquito, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? No te dejo ni hablar, cerdo El día de hoy amigos vamos a salir de dudas ¿Quién es el mejor? ¿Neil dan soy yo? Best of 1 El que gane la partida es proclamado mejor jugador de The Blues ¿Sabes a qué estoy viciado? ¡Tres, dos, uno! ¿Eh? Esto ¿Sabes a qué estoy viciado? ¿A cuál? Al ping pong ¿Al ping pong? Sí, te humillo Bueno, yo qué sé, no tengo ping pong, hace que no juego a la vida Joder, macho Yo jugaba cuando tenía... Hostia, pues te humillo, tengo aquí meses en mi casa Ojalá, tío, pero no, no Aprete una, para cuando llegue Claro, ahora mismo, de hecho lo estaba pensando A de 70 euros, tú Pero las de 70 pavos son un pozo, ¿no? Ah, también Bueno, hay que decir que chiquito padre ha elegido las normas Así que si veis que de repente me empieza a ganar Pues ya sabemos por qué es, ¿no? Ha elegido a él En mi terreno, en mi campo La verdad es que no Pero vamos, que te la voy a hacer exactamente igual O sea, humillado Besofuno, esto va a durar infinito, ¿no? Sí, o igual no Este mapa es un poco roñoso Habría que haber puesto uno Uno más corto O uno más largo Buah, yo creo que ese bicho me lo vas a copiar 100% Ese bicho está bastante mal puesto Porque creo que puedes poner dos en el mismo lado Quedó Sí, 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 sí Ah Y tanto Nada, da igual Y tanto Te la voy a hacer No problema Papaya Un papaya No problema Bueno, tú vas a flipar Te lo digo Tú vas a flipar En un segundo flipas ¿Por qué? Vas a decir ¡Ya! ¿El jiu-jitsu? Jiu-jitsu Toma Sí, vamos, sobradísimo Vamos Lo estás haciendo Lo que te voy Peñones es un abuelo Como el que lo puso Sí ¿Cuánto verde tienes? Tengo que tener más que tú No dejo de mandar Tranquilo, poco a poco Vamos, mi niño Vas a pillar como un campeón Chavales Cuando veáis este vídeo Quizá Ney esté en mi casa ¿Queréis que lo mate? ¿Queréis que hagamos algún tipo de reto? En plan A ver si aguantas 7 minutos sin respirar Cualquier cosa de esas Aguanto muy poco Sin respirar ¿Sabes que aguanto un minutaco y pico? Sí, sí, ya te diría ¡Guau! María hasta se preocupó Le dio tiempo hasta a publicar una historia En plan Oye, lo salvo A lo que la gente contestó Obviamente que no No entiendo Yo tendría que abrir mucho los pulmones Bueno, respirar unas cuantas veces ahí fuerte Y ya está Nada, nada Fácil, eh Fácil lo que estoy haciendo Muy fácil Yo voy muy sobrado bien, eh Yo voy de escándalo Yo solo tengo una tropa Bueno, de escándalo, de escándalo no voy, eh De escándalo voy yo Tendría que mejorar aquí algo Vamos, que ponemos Este buen hombre aquí A mí se me ha colado algo, eh No tenía ni el double shot ¿Cuál es ese? Ah, el que rebota, ¿no? Sí, sí Sí, sí Otro por aquí Let's go to rumble Pues te van a muerte, eh Ya tiene ¿Verdad tengo 1500? Yo tengo más Obviamente Si tenías la duda Vamos a empezar a enviar No, buenísimo Buenísimo, de verdad Buenísimo Hostia Eso no me gusta a mí Nunca me ha gustado, la verdad A ver ¿Tenemos que hacer un parón o qué? Cuidado A ver si dispara el cañón ¡Hola, cañón! ¡Papina! ¿Te entra, amigo, podrido? Vale, vale, ya está ¿Tienes salsa? Ya, ya, ya Tranquilo ¿Dos yichis? Vamos a darle a este botón Sí Hay perretes, ¿eh? Hay perretes, hay perretes, ¿no? Nah, yo voy muy bien O sea Mira los cebras Y los veo, tú Ya ves Y los ves, ¿eh? Es que sí los veo Joder, qué buena, tío Nada, pero mira ya ¡Va! Humillado Humillado ¡Qué alegría! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¿Cuánto va a durar esta partida? Muchísimo A ver, yo igual sí que los veo No entro, tío Vamos a tener que darle a este botón Cuando andes, por favor Va Te entran, ¿eh? ¡Guau, guau! ¡Qué apurada! ¡Guau, guau, guau! ¡Va! ¡Qué sufrimiento! ¡Se me cuelan muchísimo, Snake! ¡Vale, hay que hacerlo! Nah, ya nada ¿Has aguantado, eh, mi niño? Joder, lo he pasado muy mal, ¿eh? Como alma que iba a hacer algo ¿Verdad esto por aquí? Sí, hemos tenido que hacer ya el copy-paste Ya me has copiado entero, tío O sea, algo más No, no, nada más Con esto voy sobradísimo ¿Verde? Verde, voy bien, voy bien O sea, verde tengo que tener más que tú Yo también Venga Increíble De verdad, increíble ¡Guau! Esto va a ser una partida Igual es a dos, ¿eh? Es que al final no has tenido que copiar, tío No sé lo que decirte Vale, está puesto, ¿sabes? No Tampoco escucho lo que pasé Has tenido que hacerlo al final, tío Bueno Bueno, mejor de uno, entonces Eh, supongo que sí Supongo que sí Vamos a mandar unos globallos más ¿Cuánto verde tienes? Cuatro mil ¡Oh! ¡Cálmate, relájate, bitch! ¡Cálmate, relájate, bitch! ¿No se ha oído? Eh, Cascardo, ¿no? Esto va a ser rabellísimo Va a ser lo posible por ganarte, brother No Eh, cuidado ¿Eso que suena tan magnífico? Eso suena horrible ¿Mustos de leía? No es que tienes un cañón, abuelo Sí, pero el cañón Como que no llegaba, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué intentas? Nada, nada ¡Guau! ¡Guau! Eso lo desintegra, eh ¡Guau! Ya ves que si lo desentregas Bueno Ya te he llegado a las intenciones ¡Guau! Dios, qué dolor Empowered Bastísimo, eh Empowered ¿Cómo lo has defendido? ¡Guau! Facilísimo No, no Mándame lo que quieras Sí, sí, ya lo pensé yo Y digo Mándame lo que quieras Te mando lo que quieras Lo que quieras Te has metido El guardete, eh Lo defiendo fácil No ¿Cómo que no? Facilísimo Yo creo que no Yo sí, yo sí Tanto El guardete es mucho el guardete, eh El guardete me lo paso yo por ahí Vamos a empezar a meter alguna map Que posiblemente venga un guardete en breves ¡Pum, pum, guau! Que no hay perros Vale, perfecto Bueno, tampoco he palmao tanto Me la he jugado con el primer ataque Pero ha habido ahí pequeños percantes ¿Pero ha habido azules? Sí ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuánto verde tienes? Tienes que tener infinito ¡Hostia! Este no era ¡Hostia! Se viene ¡Hostia! Ahí va ¡Hostia! ¡Cojones de pato chaval! ¿Lo pares? Sí, sobrado ¡Hostia! Sobrado, eh ¡Hostia! Ahí van muchos, eh Sí, sí, van Pero vamos Que están desapareciendo, eh No, no, ya Que desaparecen ¿Por qué va a estar sobrado? No sé Pero los frenan ¡Ojo, eh! Se te cuelan dorados ¡Que va, que va! Mira que le veas este botón ¡Hostia! Joder, bro No te... No te cansarás En algún momento pregunto, eh Mierda, otra vez me he confundido, tío Eh, escúchame Vamos a darle a este botón, ¿no? Hostia, goling ¡Buah! ¡Hala! El verde ¡Buah! Acabo de perder el partido ¡Buah! ¿Qué oling acabo de hacer? ¡Vamos! 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 ¡Te lia! ¡Vamos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! Le damos a este botón ¡Hay muchos! ¡Vamos, vamos! ¡Reventar ese! ¡Guau! ¡Disparo! ¡Vamos! ¡Defendido! ¡Defendidísimo, eh! ¡Increíble! Escúchame Sudando estoy Sudando estoy Somos los mejores jugadores Nada, ya está, eh O sea... ¿Sabes por qué? ¿Has aguantado? ¿Por qué? ¿Defendido? ¿Defendido? ¿Defendido ahí, tío? Sí, un poco O... Reguleros, eh ¿Cuánto verde tienes? ¡Cero! Muy poco Tienes que tener cero Muy poquito No, buenísimo, tío Me ha encantado, eh Te he enviado un verde y todo Me ha encantado Verlo llegar Ha sido de las mejores cosas Que he visto en muchísimo tiempo, tío ¡Joder! 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 Ahora tú tienes arsenal ahí, eh Yo no tengo bien puesto El problema es que Veo que tú no vas tampoco tan sobrado, ¿no? No, no voy mal No vas mal Pero tampoco vas como para tirar cohetes Nunca mejor dicho ¡De lujos! Sí, sí, ya lo veo, ya Mira, aquí los veo Yo creo que Te puedo hacer un ataque No veo nada Sí Sí, vamos a ahorrar un poquito Y te hago un ataque, ¿vale? Buah, de 10 verdes ¡Hala! Pero si me he quedado sin pasta Al hacerte el ataque Ojalá fueran 10 Y humillo con 10 Y es que yo creo que con 10 ¿Qué tienes que hacer con 10? Pregunto No me está gustando, ¿eh, Benito? ¿No te gusta? No ¿Ahora estás haciendo? Ahorrar Tengo bastante verde, la verdad Hostia, que bien por ahí Bueno, viendo como lo reviento Yo voy mejor que tú, de hecho Vamos a darle a este botón Oye, es más Valen muy caras, ¿eh? Bueno Está hecho, ¿eh? ¡Hostia! ¡Lo has petado ya! Sí, sí, sí A ver, te va Te va bastante ¡Hala, hala, verdes! Sí, sí, sí Sí Claro Claro ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Victoria! ¿Qué nos llevamos el día de hoy? Sabemos de dudas Después de años de batallas Por fin Tenemos que decir Quién ha sido el ganador Esto era el top of uno Y restando todo lo que ha pasado previamente en nuestras vidas, tío Muy bien jugado Lo has intentado, chaval Las cosas no son así Lo has intentado He defendido un ataque de puta madre O sea, lo has visto No, no Es que tu ataque lo he defendido de puta madre Porque ponía las cositas necesarias Utilizaba las habilidades No he contraatacado como un enfermo Y escúchame Si lo llegas a hacer bien me hubiera ganado ¿El por qué? Porque yo tenía cero verde, bro Cero Tenías que haber ahorrado Ahorras 50.000 y me revientas Hola, chavales Hasta aquí el vídeo de Globillo Hace bastante tiempo que no trae Y ya si queréis un vídeo mínimo Semanal Dejar vuestros me gusta Y además Como sabéis Vienen ahí a vernos Vamos a grabar Bloons T6 Que sé que lo echéis un montón de menos No debo chavales Adiós Chau Gracias por ver el video.